Para su comodidad, el Ayuntamiento de Los Cabos pone a su disposición la nueva oficina de cajas recaudadoras, ubicada en el interior del estacionamiento del Pabellón Cultural de la República en Cabo San Lucas. Evita largas filas y aprovecha los descuentos en el pago de impuestos predial del 20% en enero, 15% en febrero, 10% en marzo y 5% en abril en el ejercicio 2019.